El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 4 de diciembre, conmemoramos a Santa Bárbara, mártir. Nació de acuerdo con la tradición nicomedia en la actual Turquía. Santa Bárbara era hija del gobernador provincial llamado Dioscorón, quien era colaborador del emperador romano Maximiano el Culeo. Cuando llegó a la juventud, Santa Bárbara se empezó a destacar por su excepcional belleza. Celoso y queriendo que fuera pretendida, Dioscorón la encerró entonces en una torre. Encontrándose cautiva, Santa Bárbara recibió y aceptó la fe cristiana y mandó a construir tres ventanas en su torre para simbolizar a la Santísima Trinidad. Al enterarse Dioscorón de que su hija Bárbara era cristiana, la ira lo cegó y fue a buscarla con intenciones de matarla. Ella pudo escapar refugiándose en un bosque, donde una peña se abrió milagrosamente para que pudiera esconderse. Sin embargo, la encontraron después de unos días y la condujeron ante el prefecto Marciano. Durante el juicio que se le entabló, en lugar de retractarse Santa Bárbara, exhortó a Marciano y a Dioscorón y a todos los presentes a que repudiaran la religión pagana y abrazaran la fe de Jesús. Esto le costó a Santa Bárbara sufrir tormentos terribles, cuya variedad cambian según las distintas versiones de la tradición. La condena final para Santa Bárbara fue la pena capital y el propio Dioscorón, su padre, se ofreció para decapitarla él mismo. Así lo hizo en la cima de una montaña, pero a continuación fue alcanzado por un rayo y murió también instantáneamente. Santa Bárbara es la santa patrona de los mineros y de los oficios en donde intervienen explosivos. Se le invoca a sí mismo contra los rayos y contra la muerte súbita, como la sufrida por su padre. A Santa Bárbara se le representa iconográficamente con una espada, símbolo de fe inquebrantable, una hostia y un cáliz, que significa su conversión, una corona indicando su estirpe y una torre con tres ventanas, signo de su devoción por la Trinidad. Nuestra santa de este día nos enseña el valor de una fe incapaz de quebrarse. También en este día la iglesia recuerda a San Juan Damasceno, San Cirano Abad, San Juan Calabria, Beato Pedro de Siena. San Juan Damasceno, San Juan Calabria, Beato Pedro de Siena. San Juan Damasceno, San Juan Calabria, Beato Pedro de Siena.